La ley lamentaria andina, Cristina Reyes, dijo a Ecuavisa que Guillermo Lazo, con su modelo de austeridad expansiva, desmanteló los servicios públicos y la inversión. Además dijo que los ecuatorianos no sienten las obras, por eso tienen la añoranza de gobiernos anteriores. No, la gente no lo siente cuando va a un hospital y cuando ve las vías llenas de huecos y por eso viene la añoranza, a lo mejor, de gobiernos anteriores que sí entendieron que la inversión pública es importante para la dinamización de la economía. Yo me temo que estamos también, y hay que mirarlo siempre, los conflictos de intereses a los que se ven abocados los gobernantes. Y tenemos un presidente que tiene claros intereses en su momento de vender el Banco del Pacífico. Lo vincula con la desnutrición infantil, de vender pozos maduros, de mantener una reserva monetaria fuerte. Cierto es que en algún momento un gobierno le metió la mano de forma desaforada, pero ¿cómo construir un equilibrio entre la macroeconomía y la realidad de las familias ecuatorianas? La economía de las familias ecuatorianas, para eso se necesita invertir. Además, subrayó que Ecuador no puede vivir la misma situación que dejó a Perú en una seria crisis política. No es posible construir un país desde la desestabilización y los intereses políticos, manifestó. No se puede construir con institucionalidad desde el caos y desde la incoherencia de quienes tuvieron la oportunidad de construirlo y al final del día instauraron intereses en las distintas instituciones del Estado. Decir también que el 8 de marzo, a propósito, el presidente debe entender que el año pasado fue el más violento para las mujeres y que también hay una ausencia de inversión pública para las políticas de reivindicación, de trabajo y de defensa de la vida y dignidad de las mujeres. Yo recorro la región andina, Carlos, y Perú está en llamas. ¿A quién le beneficiaría que el Ecuador se incendie? ¿Que el Ecuador empiece con un caos? Caramba, yo creo que solamente a los desestabilizadores o los que tienen insospechados intereses. El país necesita un diálogo profundo y también una rectificación profunda de parte del presidente. Yo siento que estamos en un punto de tanta tensión que si el presidente ya no viene con, nadie le cree, y viene simplemente con promesas, sino él debe venir con un portafolio de inversiones, de decir, esto va a ser la reingeniería en el sistema de salud, donde todavía hay piratas que se siguen haciendo negocio con las medicinas y con la salud de los ecuatorianos. Este es el plan de inversiones para las vías, a propósito, como dice la prefecta de Cotopaxi, que están en muy mal estado y no se ha construido absolutamente nada. Este es el plan de inversión de seguridad que tiene aterrorizado a la ciudadanía. Si eso no ocurre, pues evidentemente van a continuar este desile de intereses de una oposición que ojalá también se ponga al nivel del sufrimiento y del dolor de los ecuatorianos. Y no busquen tanto sus intereses electorales o partidistas, o a lo mejor saldar sus culpas o sus juicios, quién sabe con qué chantajes, sino que piensen en el bienestar de la gente. Hoy estamos viendo algo terrible, un atropello constitucional, es decir, Lazo hace lo que quiere, no importa, lo hace cuando quiere, y hoy está proponiendo inclusive un cese a la asamblea. ¿Ustedes creen que eso está bien, ecuatorianos? ¿Creen ustedes que eso es lo que tiene que dar en el camino democrático el Ecuador, cuando en realidad lo que queremos son nuevas elecciones? Que no pasen de tres meses, ya estamos cansados de lo mismo. Cuando el ser humano se cansa, se cansa, y Ecuador ya se cansó.